en la telenovela del ángel de aurora en avances de saber fue dejada en libertad por no tener supuestas evidencias en contra y ahora espera regresarle el golpe a las personas que ella considera que la enviaron a arrestar de otra parte de mian odia lo que le hicieron a su mamá y ahora con ángel en la junta directiva contradiciendo las órdenes de demian van a ponerlo a punto de hacerle algo contra ángel finalmente viene la gran pelea entre julio césar y aurora después que julio césar se sintiera muy celoso por la actitud que tiene aurora frente a antonio y también como se ve agradecida por haberle devuelto a su hijo gabriel y tiene sentimientos en este momento aurora por antonio déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo